Me siento mutilada y tan pequeña Ven, cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Ya no podría soportar Tu tanta falta de querer ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Ya no podría soportar Tu tanta falta de querer Ya no podrí Ya no podría soportar